La vez que, como le estaba comentando a Lomeli, mañana, pasó mañana, perdón, viernes, Mario Delgado se va a reunir con todos los aspirantes de Morena, no solo los que fueron electos por el Consejo Político hace como dos semanas, sino todos los que fueron registrados en las encuestas, o se registraron porque todos fueron encuestados. Esto es muy importante tenerlo claro. Este es un único partido que dirige ahorita Mario Delgado que se atrevió a encuestar a todos y cada uno de los que se registraron. Ahorita, oficialmente, no han cempillado a nadie. Entonces, el próximo viernes se va a reunir Mario Delgado con todos los aspirantes y les va a decir el composicionamiento de conocimiento, ¿no? No estamos hablando ahorita de preferencia electoral, sino lo conocen o no lo conocen. Claro, para tener preferencia electoral tienes que ser conocido. Entonces, aquí, en varios de estos estados, en particular Puebla, por ejemplo, no pusieron, los consejeros políticos de Puebla y Morena, no pusieron a Alejandro Armenta como un aspirante. Y entonces, seguramente en Puebla, Mario Delgado va a ponerlo también porque él, sin lugar a dudas, tiene un alto conocimiento en las encuestas. Este, entonces, esto es relevante y en todos los estados, cuando también estaba diciendo Carlos Lomeli, va a suceder. Entonces, al final, también lo que dijo Mario Delgado es que van a empatar o van a explicarles a todos los aspirantes que ya queden, porque una vez que ya se den estas encuestas de reconocimiento, ahí sí van a reducir la lista a los verdaderos finalistas, que todos tienen que firmar unos acuerdos en donde se van a comprometer a cumplir los criterios de paridad de género. Ahorita vamos a explicar de lo que se trata. Y, porque muchos de ellos podrán encabezar las encuestas, pero por la paridad de género podrían bajarlos. Y ni modo, así van a ser las cosas. Y no es una decisión realmente de Mario Delgado ni de Claude Schenbaum. Es una decisión impuesta por el INE y por el Tribunal Electoral. Y no hay de otra. No, yo sé que a muchos no les gusta esto, pero así son las reglas. El propio Mario Delgado lo señaló el día de ayer. Vamos a escucharlo. Y el próximo jueves, este jueves, a las 12 del día, vamos a tener en cada entidad que va a elección una reunión con la y los aspirantes, con todos los inscritos, porque se les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente a eso, la Comisión de Elecciones sesionará el viernes, para que el viernes mismo, este viernes, se publiquen los nombres de quienes van a ir a la encuesta final. Es decir, la Comisión de Elecciones tendrá que hacer la valoración de las propuestas que hicieron los consejos estatales, de los resultados de las encuestas de reconocimiento y la valoración política de cada uno de los perfiles, para que pueda emitir, conforme a la convocatoria, el listado final que serán encuestados. Y el próximo lunes vamos a citar a una reunión a quienes van a estar en la lista final, en la encuesta final, para darles a conocer cómo va a ser la encuesta, que tengan conocimiento 100% de la forma en que se va a realizar la encuesta, cómo se va a ponderar, qué es lo que se va a preguntar y también que conozcan y que se comprometan con el criterio de equidad, que sepan. Y bueno, esto es lo fundamental, ¿no? El criterio de equidad. Y fíjate que hoy en la mañanita me dediqué a hacer mi propio análisis. Mauricio, te lo voy a presentar. Esta es la primera vez que lo presento. Yo pienso que se van a registrar así las cosas. Y la verdad es que, primero les comento que en el INE, en el acuerdo del INE, va a haber tres criterios que tienen que tomar en cuenta para cumplir la que se llama paridad sustantiva. Un criterio, que es el criterio, vamos a llamarle así, de competitividad o de resultado anterior. O sea, ¿cuánto porcentaje sacó Morena en la elección inmediata pasada a gobernador? Otro criterio es el criterio poblacional. O sea, ¿cuántos van a gobernar los mujeres? Y el tercer criterio es el de la alternancia. Si en las entidades donde están compitiendo ya gobernó una mujer o nunca ha gobernado una mujer. Entonces, y hay un cuarto criterio, que es que tienen que ser cinco mujeres y cuatro hombres. Cuando menos cinco mujeres. Si son más mujeres, no hay problema cuando menos van a ser cinco. Entonces, esto es importante. Entonces, aquí te hice una tablita, Mauricio, de los criterios. Por ejemplo, el primer y en un ranking, ¿no? Recordando, si nos vamos al primer criterio, el criterio de resultado anterior de competitividad. O sea, en otras palabras, van a ocupar las criaturas mujeres en donde Morena obtuvo mayor porcentaje de votación en la elección inmediatamente anterior. En Tabasco obtuvo en la elección de gobernador 61.3%. O sea, que habría una mujer en Tabasco. En Moreno, 52.69%. En Ciudad Migio, 47.71%. Puebla, Veracruz. Ahí nos vamos, ¿no? Entonces, aquí vemos, finalmente, obviamente, Morena no ganó ni en Jalisco, ni en Guanajuato, ni en Yucatán. Y, bueno, aquí es donde domina, si nos vamos únicamente a este criterio, los candidatos hombres serían en Chiapas, en Jalisco, en Guanajuato, en Yucatán. Y las mujeres estarían en Tabasco, Morelos, en la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. El otro criterio es el poblacional, en donde el chiste es que gobiernen las mujeres, pues, estados con muy alta población. En este criterio, las mujeres estarían, habían candidatas en la Ciudad de México, en Jalisco, en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato. Y los hombres estarían en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán y en Morelos. Y el otro criterio es el de la alternancia, ¿no? Si ya gobernaron hombres o mujeres o ganaron la elección. Entonces, en este caso, en alternancia, hay seis estados que no han gobernado nunca mujeres. Y en otros tres, Ciudad de México, Puebla y Yucatán. Sí, incluso pongo Puebla porque ganó Marta Erika Alonso la elección. Ya que no gobernó por el accidente es otra cosa, pero bueno, vamos a ponerlo que sí, que sí está aquí en este criterio. Entonces, yo hice un análisis. Bueno, ¿dónde hay intersecciones? Hay intersecciones de los tres criterios en dos estados en particular. En Veracruz, con Rocío Nale y en Yucatán. Bueno, en estos estados se da la intersección de los tres criterios, por lo cual es súper, súper probable que aquí haya una mujer y un varón. Ahora vamos a centrarnos más en los varones, ¿no? Finalmente son cuatro varones que van a ser y bueno, si Yucatán va a quedar varón, únicamente van a quedar tres candidaturas a varones disponibles y todas las demás van a ser para mujeres. Entonces, en esta segunda parte puse, bueno, aquí son tres intersecciones. Bueno, ¿en dónde hay dos intersecciones? Entonces, en estos lados hay un montón de intersecciones de mujeres, como lo vemos, ¿no? Todas estas a favor de mujeres, pero hay un estado donde hay una intersección a favor de un hombre. Chiapas. En Chiapas, ¿no? Hay un criterio, vamos a decir, a favor de los hombres, porque en Chiapas es un estado donde nunca ha gobernado... No, en Chiapas es un estado en donde, a pesar que sacó alta... Es un estado que tiene una muy fuerte población, nunca ha gobernado una mujer y también, ¿no? Sacó menor votos, ¿no? Entonces, en Chiapas podemos decir que también podría llegar un hombre. Ojo con el dato. Así que ya tenemos a dos candidaturas varones en Chiapas. Entonces, nos quedan nada más dos candidaturas disponibles que se le van a disputar seis estados. Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Ciudad de México y Puebla. Y entonces, aquí le puse, Mauricio, en el criterio de competitividad. Si se domina el criterio de competitividad, Jalisco, como estaba escuchando con Lomeli, va a ser candidato varón y también Guanajuato sería candidato varón. Si domina el criterio poblacional, Tabasco va a ser candidato varón y Morelos va a ser candidato varón. Y si domina el criterio de la alternancia, que ya había gobernado una mujer, Ciudad de México va a ser candidato varón y Puebla va a ser candidato varón. Aquí no es Yucatán, hay que quitarlo. Entonces, van a ver una especie de, por las últimas dos candidaturas de hombres, una especie de competencia entre tres duplas, ¿no? Entre el team Jalisco y Guanajuato, contra el team Tabasco-Morelos, contra el team Ciudad de México y Puebla. Una de estas duplas va a ganar y las demás finalmente van a ser para mujeres. Así es como yo pienso, claro, que se van a dar las cosas. Hay otro análisis que he escuchado que dice que van a ser bloques. Va a dividir Morena en dos bloques, ¿no? Y en un bloque va a poner algunos estados. Y entonces va a ser este análisis, pero no al mismo tiempo, sino en dos bloques. En fin, la verdad es que es muy complicado porque tienen que cumplir esos tres criterios. Este, y así es como se podría dar, pero aquí vemos que, por ejemplo, Jalisco no está tan cincho como se esperaría, ¿eh? Ojo con el dato. No está tan cincho. Ya no estamos hablando de encuestas. Estamos hablando de paridad de género. Este, en Jalisco probablemente sea hombre, pero hay una oportunidad que sea mujer también. Y bueno, al final van a pelear entre estados. Esto, o sea, no se va a pelear, ya no es una competencia interna al interior de los estados, sino es una competencia entre los estados por las cuatro candidaturas disponibles de varones. Sí, esta es la parte en donde entra la decisión política. Por ejemplo, en donde hay un, pues, interés que se ve de, en el caso de empujar a Harfuch mucho, ¿no? Sobre todo por su vínculo, su relación con Claudia Sheinbaum. Aunque dicen que también allá hay una diferencia porque, pues, ya es que salió el hijo del presidente, José Ramón, a apoyar a Clara, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy dividido. Es algo sorprendente, sorpresivo, ¿no? No esperaba yo ver eso en la Ciudad de México, pero bueno. Bueno, terminará en una decisión, como dices tú, de género. Yo creo que ya incluso, tomando en cuenta el tema de la alternancia, Harfuch tiene muchas posibilidades. Porque, pues, venimos saliendo de una jefa de gobierno, de una mujer. Dicen, bueno, pues, si ya fue mujer, pues, es más fácil que se pueda justificar el hecho de que sea un hombre y supere los otros dos criterios. Pero es que el problema con eso es que si tú das, está bien. Sí, sí, tienes que sacrificar otro estado. No, tienes que seguir esta congruencia en otros estados. ¿Sí me entiendes? Entonces, si vas a decir eso. No necesariamente se tiene que valorar. Porque tienes que valorar, por ejemplo, ya un hombre va a gobernar, como dices tú, tanta cantidad de población. Entonces, eso lo tienes que compensar con mujeres en estados donde también tengan una importante cantidad de población. Yo creo, ahí es donde tienes que buscar los equilibrios. ¿Hay que pelear quién? Harfuch con Lomeli, por ejemplo. ¿No? Entonces, te tienes que bajar a Lomeli. Pues, exacto. O a Chema Martínez. Puede ser, aunque ahí tienes la competitividad. ¿No? Sí. Yo creo que ahí se compensa. Pero esa no la tienes con Harfuch. Se compensa un poco, por ejemplo, con Veracruz. Veracruz también tiene un muy buen nivel de población. Veracruz vamos para mujer, Mauricio. Por eso. El problema es que solo hay cuatro candidaturas a varones. Se va compensando. Exacto. Exacto. Es que ese es el tema. Ese es el tema. No hay muchas. No hay muchas. La verdad es que es un... No sé cómo le van a hacer los partidos. Yo creo que ni el INE estableciendo estos criterios, también tiene que establecer la prioridad de estos criterios. ¿Cuál vas a tomar primero? ¿Cuál vas a tomar después? El problema es que si lo haces mal, el INE te puede cepillar al candidato. Por eso. Pero pues es que si no te marcan las reglas claras, ¿cómo vas a saber que lo estás haciendo bien? Pues que dice el INE, tú tienes que explicármelo. Es lo que estás diciéndole. Tú me lo dices. Sí, pero el INE es una instancia y el tribunal va a hacer otra. Claro. Y el tribunal piensa distinto al INE. Correcto. Entonces, te pueden validar el INE en la candidatura y a la mejor hora se te cae en el tribunal. No, no, es un relajo. Y si se te cae en el tribunal, es que este es el problema en que se está metiendo nuestro sistema electoral. Ok, dices, aquí va a ser hombre. Ah, te cambia el tribunal. Va a ser mujer. Pero entonces ya, si es mujer, entonces ya tienes que modificar las demás. O sea, porque ya entonces te cambia la cantidad de hombres y mujeres. Vamos a suponer que ya tú tienes definidos que sean los cinco mujeres y cuatro hombres. Ah, es que en este estado va mujer. Entonces ya vas a tener seis mujeres y tres hombres. Entonces ahora tienes que cambiar a otro estado para dárselo a un hombre. O sea, entonces, o sea, ese es el problema. Es como un cubo Rubik. Mueves una parte y se mueven todos los colores. Eso es lo que les está pasando. Solito se está enredando. El INE y el Tribunal Electoral con esto de la paridad de género. ¿Por qué no establecen reglas claras? Y bueno, pues el tema ahí importante es que estamos hablando de los gobernantes. O sea, estamos hablando de posiciones de poder muy relevantes. Y también, Mauricio, digo, estamos hablando mucho de Morena. Pero te voy a decir a quién se van a cepillar. A Santiago Taboada en la Ciudad de México. Y se van a cepillar a Pablo Lemus en Jalisco. Y a Gerrenán Barrera en Yucatán. O sea, tienen exactamente el mismo problema el Frente Amplio por México. Y digo esos tres porque las que... Y tienen menos mujeres, ¿eh? Sí, tienen mucho menos. Ahí, por ejemplo, Xochitl Galvez. Hasta la arrepentida. Porque en una de esas hubiera acabado siendo candidata a la Ciudad de México. Y si no, va a ser Lía Limón la candidata. Sí. Del Frente Amplio por México. Y si no, la va a pelear Sandra, pero con las garras y las uñas, ¿eh? Sí, ¿eh? Sandra podría acabar siendo... O bueno, va a pelearla. La va a pelear. La verdad es que sería buena candidata. Les soy honesto, honestamente. Sandra es tan estrambótica. Que eso genera. Genera, este... Genera que la gente sea atraída por ese tipo de cosas. No crean que no. Ya lo vimos con Samuel García. Este... Genera, Sandra, este tipo de acciones. Entonces, en una de esas llega Sandra a la candidatura. Estaría fenomenal, honestamente. Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Hay varias versiones de que el INE puede sesionar este viernes. Hay otras versiones que señalan que sería la próxima semana. Se tiene que definir y confirmar la fecha. Que es la que se había establecido que a más tardar el 4 de noviembre se tenga que informar qué estados serán hombres y qué estados serán mujeres. Son datos que todavía nada más faltan por confirmarse. Y al final, pues terminará siendo esto una decisión política y tendrá que venir, pues, ya la operación al interior de los partidos. Vamos a ver cuántos ebrardistas, ¿no? Resultan de estos procesos internos. Yo creo que también esto es lo que está esperando Marcelo Ebrard. Las inconformidades para que se vayan sumando a su bloque este de Camino de México. Por México. Es Camino de México, ¿no? Siempre me confundo. Que, por cierto, hoy dieron una conferencia de prensa, Nacho. Tan acelerados. ¿Quieren cambiar, por ejemplo, el precio del barril del petróleo en el presupuesto? O sea, lo que significaría cambiar también lo que serían los ingresos del gobierno federal. ¿Quieren hacer unos cambios al presupuesto, Nacho, que no son menores, eh? Pero es que ahí es donde se equivocan, Mauricio. Porque en la ley de ingresos sí se aprueba por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Bueno, pero quieren ellos impulsar estos cambios. Y son diputados, son diputados y senadores. Por eso, pero el problema, aquí están los diputados. El problema es que ya son menos, Mauricio. Vamos a ver lo que quieren hacer. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo hemos hecho en las otras discusiones, en otras leyes de ingresos. Y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Somos un grupo responsable que lo que quiere es mejorar el paquete económico. Todas nuestras propuestas son propuestas prudentes, responsables, y lo que buscan es mejorar el paquete económico. ¿Y qué pasa si no? Lo hemos hecho... Y ahí está. Y el problema es que decías que eran cuarenta y tantos diputados. Y, a ver, pónmelos ahí. Vamos a contarles. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y aquí hay uno aquí a la izquierda, trece diputados. Así que los cuarenta y que hubo le que presumían que ya sea una súper megapoderosa bancada, incluidos los monrealistas, por cierto, ya nada más quedaron trece. Fíjate que ayer, Mauricio, se aprobó la desaparición de los fideicomisos en la Comisión del Presupuesto. Ahí hay cuatro o cinco diputados cebranistas, ¿sabías? No. Sí. Pues, ¿qué crees? Ellos habían dicho que iban a proteger la independencia del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué crees que hicieron? No, no creo que... Votaron a favor de Morera. Sí, no creo que hayan votado en contra, sí. Votaron a favor de la desaparición de los fideicomisos. Incluso, por ejemplo, Selena Ávila, que es una diputada, que es una güerita que aparece mucho ahí, aquí no la veo. Entonces, es interesante, ¿no? Porque también, a la hora de la hora, mucho ruido, pocas nueces. Perro que ladra, no muero. O sea, a la hora de la votación, se votaron con Morena porque, honestamente, eso sería un suicidio. Por mucho que votaran en contra del presupuesto, se aliaran con el PRI, con el PAN y con el PRD para rechazar el presupuesto de López Obrador. Y esto después le reclamaron al presidente en la mañanera porque es su presupuesto. Eso sí es algo muy directo. Y ahí ve, pum, se termina, se pulverizan, se fulminan todos estos diputados cuando el presidente les diga y los queme ahí en la mañanera. Ya me imagino. Uf, no. Sería terrible. Bueno, es que lo que está esperando Marcelo, debe ser la idea, entiendo yo también, es que cuando se definan las candidaturas y suja un bloque de inconformes, pues él les va a decir, vente acá con nosotros, vente acá. A nosotros también estamos ahí peleando, impugnando los procesos internos. Entonces, ahí es donde yo creo que él espera ir fortaleciendo el bloque, en donde su tribu, porque eso es lo que quiere hacer, aunque diga que no es cierto, es finalmente conformarse conformarla con estas personas que están inconformes con las decisiones del partido. Así es como se ve la estrategia y así también con esto se sumó el propio Monreal. Ahora, Monreal, como dices tú, pues él le metió su cuchara también, sobre todo por el asunto de Armenta. Este es uno de los temas también más importantes porque él quería que tomaran en cuenta Armenta, lo dejaron fuera en el Consejo Estatal y, bueno, cuando consigue que Mario ya lo sume a la encuesta para este proceso interno, pues como que dijo, vale, pues ya, 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 ya le podemos bajar la presión y sí, la utilizan, la utilizan como un mecanismo de presión. Así el caso de Monreal y obviamente el caso del propio Ebrard. O sea, aunque, pues, Ebrard está con esto de que se quiere ir, ya, que se vaya, o sea, ya. Oye, estaba viendo una columna que dicen que van muy avanzadas las negociaciones entre Marcelo y Dante y por ahí estaba viendo, no alcancé a checar el dato, nada más vi el titular, lo voy a revisar, que supuestamente Samuel García había falsificado un documento de Tribunal Electoral. Sí, así es. Sí, entonces. Bueno, es lo que dice. Eso es lo que dice. Es lo que dice. Y aparte aquí hay mucha fake news también, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha. Entonces, te digo, no lo confirmé, nada más vi el titular, pero el problema es que como Samuel no tiene el permiso del Congreso para buscar la candidatura, quiere que el Tribunal Electoral le dé el permiso. Eso sí es cierto. Él presentó ya un recurso legal diciéndole, oye, mira, es que yo quiero que se respeten mis derechos políticos electorales, el Congreso no me quiere dar permiso, entonces quiero tu tribunal que valides la licencia y además me garantices que puedo regresar, porque ese es el otro problema. Entonces, quiere que como que el tribunal le dé esas garantías y pueda buscar la candidatura presidencial. Si no se las da, entonces no va a poder. Y ahí es donde entra Marcelo. Así es. El problema es que Marcelo, pues, en la reciente encuesta de parametría, no lo checamos, no lo checamos, no lo checamos, o sea, ya le empezaron a encuestar, híjole, está muy mal, no sé para qué va a entrar a una competencia para quedar en un tercer lugar, en un increíblemente lejano tercer lugar, a ver, ahí está, encuesta de parametría, ahí la vimos, ¿no? Rápidamente. El día de ayer, a ver, bueno, no se quedó trabado, no me digas, espérame, se me trabó otra vez un poquito. Bueno, el chiste es que en esta encuesta de parametría, finalmente, ahí está otra vez, este, acaba con 12 puntos, sale Marcelo Ebrard, en la encuesta de parametría. Sí, queda muy lejos. Y con Claude Schenbaum 55 puntos, o sea, ¿quiere esto? Esto es lo que desea, ahí está, Marcelo Ebrard, ¿no? No, pues, o sea, una triple humillación. Y, Mauricio, tú eres diputado, leal Ebrard, dices, ok, vamos a romper con Morena, pero así vas a romper, vas a romper con Morena cuando Morena está a punto de llegar en un tsunami, va a arrasar en todos los cargos electorales, en toda la presidencia, en casi todas las gubernaturas, o sea, ¿a qué vas a ir? ¿Vas a renunciar para perder, quedar humillado y quedarte señalado con la letra escarlata de traidor? Pues, está difícil, ¿eh? Como que no es muy seductor que digamos. Pues, la verdad, Nacho, el tema es que es tiempo de chapulines, Nacho. O sea, así como hemos visto que hay gente que se pasa a la 4T, pues, eventualmente yo creo que hay gente que va a salir. ¿Y por qué va a salir? Porque no, así como Marcelo, si no me dan la candidatura, me voy por otro partido. Entonces, yo creo que los que están ahí con Marcelo Ebrard están a la expectativa de si van a poder ser candidatos o no. Si les dicen que no van a ser candidatos, no lo dudes, Nacho, que varios de ellos van a salir del partido. O sea, sí, me queda claro. O sea, van a buscar el hueso. Lo cual te revela, y es bueno, porque cuando menos se va filtrando el movimiento, nos vamos a deshaciendo de la gente que no tiene convicción. Porque, pues, sí, o sea, yo entiendo que muchos en su carrera política buscan tener un cargo público para seguir avanzando y creciendo. Pero, bueno, hay etapas, hay trienios, porque ni siquiera son los seis años en los que, pues, no, no te tocó. Y en donde tienes que volver a moverte y te tienes que volver a acomodar, tienes que volver a trabajar, recuperar, ¿no? Porque muchos se echaron a la maca, perdieron el apoyo popular, y por eso es que no tienen las candidaturas. Pero hay otros que de plano dicen, no, yo me voy, me voy, porque ya acá me la ofrecieron y adelante. Entonces, yo creo que los que se van a ir con Marcelo son los que ya van a estar seguros de que no van a tener candidatura en Morena o en la 4T y, pues, la van a ir a buscar en otro lado, ¿no? Que se las vayan a dar, pues, esa es otra historia. Yo creo que Marcelo podrá acomodar a unos, no a todos. Y ahí es donde se verá también, pues, un bajón, ¿no? Porque él trae su capital político, que es lo que presume y demás, que lo lleva a la aspiración presidencial, pero cuando salga de Morena, no se van a ir todos con él, ese es un hecho. O sea, va a perder más de la mitad de ese capital político. O sea, va a perder más de la mitad de ese capital político.